Nos estamos acercando. Me siento muy nerviosa. También lo estoy. Hoy vinimos a hablar con el médico de fertilidad para ver si podemos embarazarnos juntas y dar a luz al mismo tiempo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Soy Ana. Y yo, Lucy. Bien, perdóname si... Hola, un gusto conocerte. ¿Tú eres Ana? Y yo, Lucy. Perdonen por tener que preguntar. Está bien. Bien, díganme cómo les ayudo. Estamos pensando en formar una familia. Pronto. Pronto. Queremos conocer opciones. ¿Qué edad tienen ambas? 35 años. 70. Juntas. Muy bien. ¿Y tienen pareja? Compartimos la pareja. Tenemos un novio. Novio. Que compartimos las dos. Se llama Ben. Ok. Y nos vemos teniendo un hijo con él. Bueno, las dos. No solo uno, sino dos bebés. Así que... Las dos necesitamos estar embarazadas exactamente al mismo tiempo. Nunca conocí a dos personas que compartieran pareja y se quisieran embarazar al mismo tiempo. Así que... Sí, me sorprendí un poco escuchar lo que pretendían y la razón por la que vinieron a verme. Tengo que decir que es muy inusual esta situación, pero como médicos estamos... estamos obligados a atender a diferentes tipos de pacientes. Una... Una pregunta. ¿Nuestro novio puede estar conmigo y después de unos 10 minutos paramos para que vaya con Ana? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Qué pasaría si... ¿Me permite preguntar? Sí. Si las dos abrimos las piernas... Claro. ...y rápidamente nos hace una inseminación artificial. Primero con ella y luego yo. ¿Es eso posible? Yo... supongo que sí. Tal vez. Esa fue una buena pregunta, de verdad, hermana. Sí. Lo fue. Seguramente se dieron cuenta que estaba incómodo cuando entraban en detalles conmigo, pero están aquí por mi consejo, así que aunque me hagan ese tipo de preguntas, debo responder. Generalmente, a los 35 años, la probabilidad de quedar embarazada en cada mes es el 15 al 25%, pero... pero hay un problema y es que quieren que pase al mismo tiempo. Hay una posibilidad entre 6, pero las dos al mismo tiempo es una posibilidad entre 36 de tener un embarazo natural para dar a luz en el mismo mes. No es suficiente para nosotras. No vamos a aceptar eso. La estadística fue una sorpresa. Bueno, para ser honesta, todo fue una sorpresa. No sabía lo bajo que era. No sonó muy bien. También te molestó, ¿verdad? Se sintió como si... ¿Eso te afectó? Si quisiera... ¿También querías llorar? Bueno, tuve que contenerme, pero claro, eso me molestó mucho. Sí, me molestó mucho. ¿Y con inseminación? ¿Habrían más posibilidades? Estadísticamente, diría que sí. Sí, hay cosas que deben tomar en cuenta. En Australia hay regulaciones para esto, porque el tratamiento de fertilidad es para tratar a las mujeres que no pueden embarazarse, pero por razones logísticas o por enfermedad y no pueden lograr un embarazo exitoso. Se supone que debe ser así. Pero si se harán el procedimiento solo para embarazarse al mismo tiempo, tenemos que pedir una aprobación. Entonces hay que escribirle una carta a alguien y explicar nuestra historia. Nuestra situación. Sí, necesitan la aprobación. La queremos. Hay que conseguir la aprobación. No sé, ¿es en serio? ¿La necesitamos ya? ¿Puedes creer esto? ¿Hay alguna esperanza para nosotras? Esto es una estupidez. Eso es demasiado. Lo digo de verdad. ¿Saben lo que es esto? Es una estupidez. Eso es. Doctor, vamos a embarazarnos juntos. Sí, quedaremos embarazadas juntos. Les deseo lo mejor. Sí, así será. Si esto es bueno para su familia, entonces espero que pase al mismo tiempo. Así será, seguro. Vamos a dar a luz juntos. Los milagros pasan, así que les deseo lo mejor. Por supuesto. Ok. Esperamos verle pronto. Pero nos verá embarazadas. Eso es lo mejor para las dos. Les irá muy bien a las dos. En serio. Ok, gracias. Adiós. Adiós. Ser un bebé es importante para nosotras. Será el gran momento de nuestras vidas. Y un gran desafío para nosotras, porque no podemos controlar esto. Controlamos todo en nuestra vida, excepto esto. Mamá. Mamá. Ay, chicas, ¿qué pasa? Siéntate con nosotras. Tenemos que decirte algo. Solo toma asiento, por favor. Asiento. Fuimos al médico pensando que iba a ser fácil tener a nuestro bebé exactamente al mismo tiempo, pero al final nos desanimamos por lo que nos dijo. ¿Sí? Vimos al médico de fertilidad. ¿Recuerdas que pedimos cita? Ah, sí, sí. Una cosa que va a ser difícil es que tengamos un bebé exactamente al mismo tiempo y que nos embaracemos al mismo tiempo. Podría haber meses o días de diferencia. ¿Y eso les preocupa? Sí, claro. Queremos que experimentemos todo juntas. Entonces, ¿qué pasaría si al querer embarazarse al mismo tiempo, una logra embarazarse, pero la otra no? ¿Cómo te sentirías con eso? ¿Estarían dispuestas a apoyarse? Sí, pero me preocupa que su cuerpo se desarrolle y el mío no. Y el de ella no lo haga. Nos generaría a nosotras mucho estrés. ¿A qué te refieres? Bueno, no es fácil. Eso es superficial, ¿no? Bueno, no, ella podría avanzar en el embarazo y yo tendría meses de retraso. ¿Y en qué afecta? Entiende que queremos hacerlo exactamente al mismo tiempo. Ok. Y que nuestro cuerpo cambie al mismo tiempo. Ni siquiera sabemos cómo haremos para pesar lo mismo, pero queremos que todo sea idéntico. Esto para mí está en manos de Dios, chicas. En serio. Es una situación muy, muy complicada para que pase literalmente al mismo tiempo. Va a ser muy difícil. Las estadísticas no están de nuestro lado. Dijo que teníamos que escribir una maldita carta a la clínica de fertilidad para que podamos tener un bebé. Cariño, no... No puedo creer que me hayan pedido escribir una maldita carta. Por favor. A nadie. Vamos a escribirle a nadie. No vamos a hacerlo. Estoy muy molesta. Mantengan la calma. Ustedes deben calmarse. No lo haremos. Vale la pena seguir existiendo porque nuestras vidas son muy complicadas de llevar con todas estas normas y reglamentos que nos impiden ser nosotras mismas. No deben rendirse. Por favor. Es una estupidez. Nos vuelven a robar nuestra alegría... Dos cosas que son muy importantes. Por... Por la forma. En esta relación. Nos quitarán el matrimonio. Y ahora nuestro embarazo. Porque así queremos vivir nuestras vidas. Muchas de las cosas que han hecho en su vida han sido para otra gente y no las entienden. Pero lo han hecho y ha pasado. Así que sigan adelante y no se rindan. ¿Nos ves teniendo un hijo cada una? ¿En el futuro próximo? Yo rezaría por eso, chicas. ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? ¿Te importa si nos haces una lectura de café? Gracias.